¡Venga, vamos, gracias, Señor! Nos has mostrado tu amor Y has detenido ante el pueblo el pecado que nos aleja ¡Venga, vamos, gracias, Señor! Nos has mostrado tu amor Y has detenido ante el pueblo el pecado que nos aleja ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, gracias, Señor! Nos has mostrado tu amor Y has detenido ante el pueblo el pecado que nos aleja ¡Venga, vamos, gracias, Señor! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga, vamos!